A partir de hoy, Bolivia produce sus propios fármacos. No necesitamos ya importar. Es más, la proyección que se tiene en nuestro centro de medicina nuclear aquí es que no solamente ya vamos a producir este FDG, que es uno de los fármacos, vamos poco a poco y gradualmente a ir ingresando a la producción de fármacos cada vez más especializados en la lucha contra el cáncer, no solamente en algunos casos detecta, sino que también empieza a combatir una vez detectado. A tal punto es la tecnología que tenemos, que nos informaba nuestra directora, de que hay demandas ya de varios países para que nuestros fármacos puedan cruzar las fronteras. Frámacos hechos en Bolivia, por profesionales bolivianos que se han preparado, que se han capacitado para poder enfrentar este hecho. Bolivia entra a otra dimensión en la lucha contra el cáncer a partir de hoy. Entonces, estamos muy contentos. Y aquí hay dos familiares de pacientes que están atendiendo nuestro centro nuclear que estamos seguros que van a ser beneficiados. Además, no se olviden que este tema de la detección y del tratamiento está dentro del SUS para las personas de bajos recursos. Así que estamos contentos porque vamos a reducir sustancialmente el deceso, la pérdida de vidas de familiares, de hermanos, de amigos, que lamentablemente en otra ocasión no podían acceder a una medicina y a una detección oportuna. Así que felicidades a todo el equipo, a nuestra directora, y a seguir trabajando porque hay mucha gente que va a requerir sin duda este fármaco hecho en Bolivia. Tenemos fármacos de lucha y detección contra el cáncer hechos en Bolivia. Es la primera vez y nos sentimos muy orgullosos y contentos. Muchas felicidades a todo el equipo y aquí a nuestros familiares de nuestros pacientes. Muchas gracias.